¡Suscríbete al canal! Un café en la fe, mami, para escribir de madrugada Se me hace costumbre vivir, no sé Pensamientos que como olas me rompen Mis líneas en la mesa, ves como te corrompen Una vez más me encuentro a merced de este viento No entiendes lo que siento, no captas lo que pienso Me quedo entre silencios, te espero, te confieso Dime que no y no me iré, yo soy un vato necio Ajá, hoy sé bien quién espera la suerte de mi lado No importa la cara de la moneda Adicto a escribir mis letras en tu piel Haz lo mismo conmigo, olvidas saber que todo está también Entre suspiros, mami, entre suspiros Me siento vivo, mami, me siento vivo De vez en cuando me abrazas y eso es un hecho Sírveme de inspiración, noche también de techo La misma musa, el mismo whisky en mi mano No esperes la perfección, aún solo soy un simple humano Brindo por las viejas y las nuevas amistades Somos los mismos vagos, solo con otras prioridades Ajá, no me esperes, solo siénteme Lo siento que estaré donde tú quieras Somos uno con el viento No me esperes, solo siénteme Lo siento que estaré donde tú quieras Somos uno con el viento Somos uno con el viento Somos uno con el viento